¿Qué es la Olimpia? Ayer cuanto más jerarquía tenía su contrario, demostró que podía hacerlo y lo hizo y salió campeón. Tiene más sabor todavía porque jugó antes su tradicional rival. Feliz porque es una comisión directiva joven, quiera ser o no, han tomado un club no tan buenas condiciones. Por chiqui porque con esto se demuestra que el técnico paraguayo no es ni más ni menos que un técnico extranjero. Es darle la confianza y darle esa oportunidad y respetar el trabajo que él hace o que hacen los técnicos paraguayos para poder llegar a un feliz término. Y eso tuvo esta comisión directiva del club Olimpia. Hay un historial encima, hay una dirigencia que ha dejado un cimiento muy pesado para todos. De que hay que ser número uno en todos. Y Olimpia, ese es el historial que tiene. El que viene a vestir la camiseta de Olimpia tiene que dar el máximo y conseguir campeonato. El que viene a vestir la camiseta de Olimpia tiene que dar el máximo y conseguir campeonato.